Bueno, buenas tardes. Estamos acá con Walter Martelo, defensor del pueblo adjunto de la provincia de Buenos Aires. Nos convoca, bueno hoy en realidad los convocamos, llamamos por teléfono, nos contactamos con ellos a propósito de una problemática que tenemos desde hace tiempo, que es coincidente con, digamos, las estadísticas nacionales y provinciales con respecto a suicidio, intento de suicidio. Entonces nos convoca porque nos enteramos de que están trabajando fuertemente la defensoría del pueblo con este tema a través de protocolos y legislación que están trabajando y, bueno, nos convocamos a diferentes actores de nuestra localidad, a la parte de educación, a la parte de seguridad, a la parte de salud y acción social, a los fines de compatibilizar, articular y proyectar hacia adelante temas vinculados a protocolos de trabajo con respecto a los intentos de suicidio y, bueno, trabajar este tema conjuntamente con la provincia y con la defensoría del pueblo. Bueno, un gusto estar en Maipú y un gusto que, además, todos los actores institucionales y sociales participen de esta iniciativa y de esta reunión de trabajo conjunto respecto a esta problemática de suicidio infantil. Después de Mar de Plata es el primer municipio que nos convoca para abordar, más allá que es una problemática generalizada, que tiene una tasa lamentablemente superior a la del homicidio y que se viene registrando con muchísima frecuencia y que vemos que hay una inmediata necesidad de que los municipios empiecen a articular políticas al respecto. Por eso, felicitamos a las autoridades de Maipú que se involucren en esta problemática. Además, nos parece interesante que como organismo de difusión de derechos y de promoción de derechos podamos trabajar juntos a los intendentes y a las autoridades municipales y esperemos que de esta reunión surjan estrategias conjuntas para poder abordar esta problemática que, reitero, preocupa y preocupa muchísimo, sobre todo en el interior de la provincia de Buenos Aires. Con respecto a esto, quería agregar que, bueno, nosotros tenemos registros permanentes por diferentes instituciones con respecto a la problemática. La fuente sobre estos datos la podemos recabar a nivel institución, hospital público, a través de herramientas de diferentes lugares. Y así como en su momento nosotros empezamos a trabajar hace más de una década Sistema Nacional de Vigilancia de Salud, que era un programa epidemiológico que estaba vinculado a las enfermedades, vinculada más a lo virológico, lo bacteriano, lo microbiológico, a las enfermedades que se contagian, gripe, bronquiolitis, diarreas. Hoy ese perfil de problemática fue variando. De hecho, entre 10 y 24 años, este tema que nos convoca está dentro de las primeras dos causas de mortalidad. Eso hace que nuestra visión, viendo la salud, en este caso la atención primaria, varía constantemente, necesitemos otros actores y me parece que es sumamente importante abordar este tema para que lo trabajemos en conjunto, con la misma visión de siempre, pero que no sea exclusivamente una visión local y un trabajo local. Uno tiene que respaldarse en mi visión y debería ser siempre así, digamos, en el Estado provincial, en el Estado nacional, porque el municipio nuestro no es más que parte de la Provincia de Buenos Aires y parte de la República Argentina.